¿Sabe usted por qué ha estado lloviendo en Cancún estos días? ¿Por qué las calles están inundadas en toda la ciudad? Pues quédese, yo le informaré. Hasta el momento se han detectado tres depresiones tropicales en esta temporada de huracanes que inició el 1 de junio del 2021. Para esta juventud se registran descargas eléctricas y vientos fuertes en las zonas de Quintana Roo, ocasionando inundaciones en las zonas bajas, tráfico vehicular en avenidas, dando como resultado autos varados, calles cerradas y apagón en toda la ciudad. Tome sus precauciones, pues las lluvias continuarán este fin de semana, pero con menor intensidad. Se prevé que para mañana viernes la zona de baja presión con potencial ciclónico se ubique al norte del Golfo de México. Su circulación mantendrá intervalos de nubosidad con probabilidad de lluvias y con tormentas fuertes a lo largo de Campeche, en el norte-centro, noroeste, sur de Yucatán, así como intervalos de chubascos con tormentas al sur y centro de Quintana Roo. El Centro Nacional de Huracanes, ubicado en Miami, Estados Unidos, es la institución que se encarga de notificar por medio de avisos con vigilancia y alertas la ubicación, el pronóstico general y las características de las depresiones, en acuerdo con los diferentes servicios meteorológicos nacionales de los países de Centroamérica y Norteamérica. Manténgase informado, no se deje guiar por noticias falsas o rumores, y en dado caso de que se desarrolle como huracán, seguir las indicaciones de las autoridades correspondientes. Para Contrapunto Noticias y Cancún Channel, Alejandro Estrada, nos vemos en la próxima.